Hola amigos, mi nombre es Edgar Sánchez y este es su programa Cápsulas de Vida. En cierta ocasión un alumno se acercó, me dijo, profe, tengo una inquietud en mi corazón. Hace 25 años que no hablo con mi hermano, me dijo. Mi hermano, cuando éramos muy jóvenes, me robó un bulto de panela y por esa razón jamás le volví a hablar. Él me escribió, me dijo mi alumno, y está pasando por momentos muy difíciles y está pidiendo mi ayuda. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, mi respuesta fue, tienes que ir donde tu hermano, tienes que buscarlo, tienes que perdonarlo y además tienes que ayudarlo. Él me dijo, esto es imposible, porque mi hermano es para mí un enemigo, porque siempre fue un traidor. Yo me puse a pensar en lo que significaba la palabra traidor. Y el Salmo 55, 12 dice, no es un enemigo el que me hostiga, eso podría yo soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos yo he podido esconderme. El que me ha traicionado es mi hermano, el que me ha faltado es mi íntimo y mi familiar. Sin embargo, el Señor dice que nosotros debemos pasar por alto la ofensa. La buena noticia es que este alumno mío tomó un bus y se fue a su tierra natal, encontró a su hermano, le perdonó y le ayudó. Y Dios usó este asunto para volver a restaurar la unidad del hogar. Tal vez, querido amigo, usted esté pasando por una necesidad igual. Tal vez usted ha encontrado que una persona íntima, muy allegada a su casa, le ha faltado. Tal vez un hermano, tal vez un sobrino, tal vez un primo, no sé. Pero déjeme decirle que el que perdona es grande. Si usted abre su corazón y deja que el Espíritu de Dios penetre ese corazón duro y herido, usted va a encontrar grandeza en su vida. Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que ayudemos. Dios quiere que seamos una tabla de salvación para el mundo que está perdido. Yo sé que es duro. Yo sé que no es fácil. Pero hay grandeza en el perdón. Este es su programa Cápsulas de Vida. Espero que Dios le bendiga. Y nos vemos en una próxima oportunidad.